Luego de las lluvias torrenciales que azotaron el estado de Hidalgo, un río en el municipio de Tula de Allende comenzó a desbordarse, alcanzando un hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social, donde se reportaron tristemente 17 personas fallecidas. No solo eso, sino que ha afectado grandemente este problema. Las fuertes lluvias que se registraron dejaron imágenes impresionantes y videos compartidos a través de las redes sociales, que muestran las inundaciones de varios metros de altura en varios puntos del municipio. Según las autoridades, las lluvias iniciaron cerca de las 18 horas del lunes y provocaron el desbordamiento del río Tula. Esta información fue dada a conocer por el mismo gobernador del estado, quien llegó a la zona afectada cerca del mediodía. Ahí, el mandatario hizo recorridos para realizar un recuento de los daños provocados por las recientes lluvias. Además de los fallecimientos que se dieron a conocer en el hospital, también el gobierno de Hidalgo informó que las lluvias han afectado a cerca de 39.000 personas en todo el estado. Desde aquí, le enviamos nuestras mejores vibras a todos nuestros hermanos mexicanos, que en estos momentos están pasando una situación terrible y que necesitan de nuestra ayuda urgentemente. De la misma manera, enviamos nuestras condolencias a los familiares y amigos de las personas que han fallecido. Déjame saber tu opinión en la caja de los comentarios acerca de este tema. No olvides suscribirte y nos vemos hasta la próxima.